Y el gobierno de Nicolás Maduro confirmó que enviará a otro grupo de delincuentes a Cuba para una supuesta reeducación a través de talleres deportivos. Luis Alfonso Fernández nos presenta el reportaje con esta curiosa noticia. Más de 100 internos de las cárceles venezolanas viajarán en el mes de marzo a Cuba, donde participarán en talleres especiales que imparte el régimen comunista para apartarlos de la delincuencia. Esto según las autoridades venezolanas. El viceministerio del Deporte asegura que la medida busca reinsertar a los reclusos a la vida sana cuando regresen a Venezuela. Y nosotros decidimos llegar a este grupo de jóvenes, muchachos de las historias populares y no populares, que en alguna vez estuvieron delinquiendo o han abierto los caminos de paz o han entregado sus armas. Nosotros vamos a llevar a la van a Cuba un curso para promotores deportivos para la vida de la paz. Para algunos analistas esta decisión confirma que el gobierno de Maduro es incapaz de enfrentar y resolver la crisis de inseguridad que dejó 24 mil muertos solo en 2013. También creen que detrás hay una misión ideológica. ¿Cómo es posible que con una simple charla tú vas a llevar a unos supuestos delincuentes a Cuba a que arreglen un problema que Venezuela ha sido incapaz de resolver? Pero esto todavía tiene algo más. Tú los estás preparando a unos jóvenes aparentemente dispuestos a cometer crímenes. ¿A qué? ¿A que vayan a Venezuela a cometer crímenes peores con tintes políticos? No. Enviar a Cuba a delincuentes venezolanos para una supuesta reinserción social también provocó reacciones entre las diferentes comunidades hispanas del sur de la Florida. Yo no sé si sería la palabra reinsertarlos o adoctrinarlos. Van a venir con sus ideas comunistas, pues. Entonces eso es lo que va a pasar. Particularmente me parece que todas las políticas que está haciendo el gobierno de Maduro son bastante descabelladas. Vaya que todo eso es... todo es un paquete, todo... están acabando con los cubanos y con los venezolanos. Se cree que con este convenio Cuba recibirá a cambio más recursos de Venezuela en materia petrolera. Esta es la segunda vez que el gobierno de Venezuela envía a estos presuntos delincuentes a Cuba. Hay que recordar que en noviembre del año pasado un primer grupo viajó a La Habana donde se graduó, al parecer, de promotores deportivos. Para América Noticias les informó Luis Alfonso Fernández.